No voy a ser muy extenso, primero porque entiendo como buenísimo, lo dije al principio, el trabajo que hizo esta comisión, encabezada por el diputado Elías Báez, que hoy no está aquí, y que yo quiero que nosotros lo reconozcamos a él junto con cada uno de los miembros de la comisión, doña Ana Mercedes, Napoleón López, el diputado Villegas, el diputado Héctor Félix, que dirigió la palabra, José Miguel Ferreira, todavía recuerdo verlo días, noches, días, noches, trabajando, el diputado Luis Enrique, que ya usa uso de la palabra, Braulio Espinal, que me dio tanto para solucionar tantas situaciones, Miguel Bogar, que trabajó durísimo, Soraya Suárez, aquí presente desde la ley de extinción de dominio hasta esta, el colega Tineo, Plutarco, cuántas reuniones tuvimos que hacer para allá, para acá, el diputado Rafael Castillo, Rogelio Genao Lanza, Tobía Crespo, que tuvimos que, en las reuniones formales, muchísimas, pero reuniones bilaterales, conciliando posiciones, enorme cantidad de reuniones, y el colega Víctor Fadul, que también fue miembro. ¿Por qué yo los menciono? Porque en esta ocasión, como ocurre, casi con todas las comisiones, cuando hay un proyecto de mayor importancia, este humilde servidor de ustedes se involucra. Y estoy en el día a día, y ellos lo saben, los miembros de la comisión, todo lo que trabajamos. En varios días feriados le pedí a la comisión, por favor, reúnense. El día me dijo, pero usted es un abusador, un día. Entonces, yo reconozco la capacidad, no solo de mi colega, de mi amigo, de mi hermano, Eugenio Sedeño. Pero si algo yo, si en algo difiero, disiento, de él, así como disiento de otro colega, que lamentablemente ya no es diputado, muy capaz también, precisamente de la romana, es venir a cuando ya la pava se acuesta con un proyecto de esta naturaleza a establecer modificaciones aisladas. Yo me asusté cuando oí que mi hermano Eugenio Sedeño dijo, ¡Eso es una piñata! Y digo, bueno, él va a traer una cantidad de modificaciones y cuando veo las modificaciones, no veo que se refiere a la piñata. Desde luego, yo reconozco su capacidad histriónica de buen abogado, de llamar la atención del público para entonces, después, poder tener ganancia de causa, pero resulta que aquí no es eso. Y entonces, precisamente, si hay piñata, es ahora con lo que tenemos. Si la hay, que yo no lo sé. Yo no lo sé. Yo oigo muchas cosas, pero no lo sé. Pero si la hay, es ahora. Y por eso es que esta ley viene a regular todos esos aspectos. Esta ley ha pasado por la mano de una gran cantidad de técnicos nacionales e internacionales que han asesorado, que han ayudado gratuitamente. Ha pasado por la mano de una gran cantidad de senadores, juristas de primera talla, como lo hay en esa comisión, colegas que aunque no somos juristas, pero tenemos, ¿verdad?, algún entendimiento. Yo le decía ahorita a Tobía, yo soy licenciado en Derecho, pero como no es el sí nunca, no me considero abogado y siempre me estoy preparando, pero no me considero jurista, pero ahí hay buenos juristas que la vieron. Y a la gente le molesta que uno diga que tal vez no es la ley perfecta, bueno, puede ser que no sea la ley perfecta, pero es la que logramos porque la vida se nutre de la práctica, la que hemos logrado que las diferentes bancadas se paren ahí y decir que la apoyan. Y es la que logramos después de varias visitas serias y muchísimas que trajeron un mal de especulaciones de representantes del Ministerio Público y conciliamos en cuanto pudimos con ellos. Porque al final la decisión como este el Congreso Nacional y está en el ámbito del Congreso Nacional, al final cuando la Comisión decidió, yo utilicé una vía que la propia Procuradora General de la República, mi respeto para ella, doña Miriam Germán, envió aquí como enlace y le dije, mire, ese es el informe. Porque ya el momento de opinar pasó. El momento de opinar pasó. Porque la Procuraduría no está totalmente de acuerdo con todo lo que está ahí. Pero eso es lo posible que podemos lograr aquí entre los legisladores. Porque ciertamente esta ley le quita muchas facultades a todo el mundo. Y hace lo que manda, quien fue que lo dijo ahorita magistralmente, la Constitución de la República. Que nos manda a la aprobación de la Ley de Extinción de Dominio y la Ley de Extinción de Dominio nos manda la aprobación de esta importante ley que incluso la que vino del Senado en enero de este mismo año, que fue que la recibimos, la original que vino del Senado, ustedes lo recuerdan, tenía, contenía una posposición de seis meses de la entrada en vigor de la Ley de Extinción de Dominio y que nosotros aquí la aprobamos transitoriamente, pero luego el Senado en sus facultades entendió que no debía aprobarla. Y entonces esto, eso también nos combina, no nos obliga, pero nos combina a que nosotros no le demos más vuelta a este trompo. porque lo que estamos aprobando aquí es un informe que si fuéramos al peor de los escenarios de los que quieren modificarlo, ese informe está colgado en nuestra página ¿desde cuándo? ¿Viene desde la semana pasada? El reglamento nos manda 24 horas pero se colgó la semana pasada porque lo íbamos a conocer la semana pasada y algunas de las bancadas nos dijeron mire, vamos a llevar esto con más calma, dejémoslo para la semana que viene que nosotros tenemos que socializarlo y eso hicimos, lo dejamos para esta semana. Entonces ahora vamos a venir a introducirle modificaciones rápidas y entonces ahí terminamos no quise decir eso siempre quiero ser más diplomático de la cuenta yo le solicito a mis queridos colegas que los quiero tanto que por favor conchole tú viste el berrique no fue como tú conchole conchole pero vamos a las comisiones digo usted tiene su derecho de plantear aquí lo que usted crea pero vamos a las comisiones vamos a profesar un poquito más de respeto o no de respeto eso se ve mal vamos a profesar un poquito más de cariño por el trabajo que nosotros hacemos porque no es justo que desde enero del año 2023 de este año y estamos en septiembre esa comisión trabajando 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 y se nos perimió la ley en la mano sometimos una la aprobamos en primera lectura sometimos la otra y que ahora venimos de un plumazo en una hora aquí están estas modificaciones cuando ese trabajo tiene más o una semana algo más de una semana porque está desde el lunes colgado en la página desde el pasado lunes firmado el informe que se acogió creo que fue el jueves o el viernes de la otra semana de arriba entonces hombre vamos a tener el cariño el trabajo que hacemos yo conozco los demás órganos extrapoderes y los demás poderes y cuando una comisión trabaja algo esos órganos tienen no es que no se disienta se tiene derecho a disentir pero vamos a tener un poquito más de amor por el trabajo que nosotros hacemos porque yo no me puedo creer que soy el que más sé aquí acabo de pedir excusas y de y de rectificar una posición y hay gente que disiente o sea tenemos que comprender que somos 190 y que cada una de nuestras opiniones tienen un peso yo no puedo sentirme que soy el mejor que soy el que más sé que si las cosas no se hacen como yo digo no pueden ser mi vocero que yo respeto al vocero de mi bancada me está diciendo que ya que está bueno entonces colegas diputados les pido por favor que acojamos este proyecto ya no hay más palabras yo siempre he dicho yo siempre espíritu santo no está aquí verdad no está aquí espíritu santo yo siempre he dicho que yo no sé qué es lo que le dan a los hombres las romanas serenio si te doy la palabra a ti voy a tener que dársela a Dionisio y aquí ya los legisladores quieren irse tú hiciste tu uso de la palabra mi amor mi amor mi amor